¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez son noticias de Pokémon, de Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya sabéis que todas las semanas últimamente van saliendo nuevas noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya sea en la revista de la CoroCoro, ya sea en un trailer oficial, sea en un Nintendo Direct Entonces últimamente salen muchísimas noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Y esta semana, pues ya sabéis que la semana pasada salió de la revista de la CoroCoro Ya sabéis que sus redes verán o perderías antes Y entonces ya se han filtrado las scans y ya se pueden ver pues nuevas cositas que se han filtrado Os puedo decir que os dije que se iba a presentar la próxima vez, el 12 de septiembre Es cuando sale la revista de la CoroCoro, el día 12 de cada mes Y se iba a presentar directamente el secreto de la evolución, ya sabéis, de Rock Roof Y por supuesto, pues aparte de ya desvelar esa pequeña evolución Se han presentado dos nuevos ultraentes Como ya he dicho, la revista japonesa de la CoroCoro Nos ha presentado este mes la evolución de Rock Roof Conocida en Japón con el nombre de Lugar Rugan Y la cual tendrá una parecia diferente dependiendo de si evoluciona Mientras sea de día o al contrario que si lo hace de noche Cada una de estas formas tendrá al menos un movimiento característico de cada una de estas dos formas Ya se ve claramente en la imagen cuál de las dos formas Pues una presentencia a la de día y a la de noche, ¿no? El que está de pie, que se lo sujeta donde las dos patas traseras Pues será el de noche, claro, esta se le ve como más furioso Y luego el otro que parece como... No sé, parece como una perrita así, no inofensiva para así decirlo Pero bueno, tampoco es que sea muy inofensiva Pues esa será la de día Además lo estáis viendo en la imagen Que lo podéis ver que una es de día y otra es de noche Porque lo he puesto así para que se vea muchísimo mejor Y se vea mucho más claro Como ya he dicho, aparte de que ya se ha desvelado esta pequeña... El secreto de la evolución de Rock Roof Pues también se han presentado los dos nuevos Ultraentes Que son los que estáis viendo ahora mismo en imágenes En las propias scans de la CoroCoro He intentado que sea una máxima calidad, ¿vale? He estado buscando las en muchos lados Unas que ni se veían Y estas son las que he encontrado en máxima calidad Os puedo decir que uno de ellos es UE de Ultraente 02 Expansión Que será exclusivo de Pokémon Sol Y luego el UE, el Ultraente 02 de Belleza Será exclusivo de Pokémon Luna Os puedo recordar, por así decirlo Que este segundo Ultraente, el de Belleza Pues se parece un poquito o casi demasiado A Sabina de la Fundación Aether Como ya sabéis de los vídeos anteriores Y luego dependiendo de lo que juguemos Pues cada uno de ellos tendrá un... Un enfrentamiento en una parte de la historia Contra Tapu Koko El guardián de la isla Melemele Es una nueva cosa que también se ha desvelado Y ya, para finalizar esta noticia De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que no sé si será muy larga o muy corta Porque en el tiempo ya sabéis que no lo veo Que luego lo pongo muy nerviosa Porque digo, tengo que contar más cosas Y luego se hace más largo o muy corto Así que bueno, no estoy viendo el tiempo No sé ni cuánto llevo, pero bueno O sea, para finalizar esta noticia Pues en las propias scans de la CoroCoro También se ha mostrado un póster promocional Del anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que comenzará en noviembre Y del cual veremos a Ash Con la ropa del protagonista de los nuevos videojuegos Y con un nuevo estilo de dibujo Como estáis viendo en la imagen En la scan de la CoroCoro Y os puedo decir que parece que... Que comenzará en noviembre Y del cual podremos ver un pequeño adelanto Este jueves, el jueves día 15 de septiembre Se puede dar un adelanto Pero bueno, os dejaré el enlace en la descripción Para que vosotros vayáis a ver el pequeño... El pequeño adelanto de esta nueva esencia En la imagen vemos a Ash Con la ropa del protagonista de los nuevos videojuegos Y un nuevo estilo de dibujo Y parece que Ash tendrá como nueva meta El guardarse, el graduarse en la escuela de Alola Recibiendo una pulsera Z al comienzo Y viviendo las aventuras de los videojuegos Como el encuentro con Tapu Koko en la isla Melemele Por eso ya sabíamos lo de los ultraentes Y nada más Esto es lo que se ha desvelado en las noticias de... Lo que es oficial, ¿vale? De la revista de la CoroCoro Si veis alguna imagen de otro ultraente O lo que sea No son reales Esto es lo que es oficial, ¿vale? De la revista de la CoroCoro De este mes de septiembre Por ahora no se sabe si anunciarán algo En la semana que viene alguna cosita Pero bueno Ya sabéis que lo tendréis en el canal Cualquier cosita Porque mucho luna O lo que sea Lo tendréis en el canal, ¿vale? Sin nada más Espero que os haya gustado esta noticia Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Ah, dejadme en los comentarios ¿Cuál de los dos De las evoluciones de Glove Roof Os gusta más? A mí me gusta por supuesto más la de día Pero bueno, la de noche también Impone bastante Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!